Álvaro Urrutia te cuenta qué leer debajo de la ducha en Blackbird por Vortex ahora 21 a 19 en este Blackbird del día de la fecha acabamos de despedir a nuestro amigo Tecito García y ya lo tenemos del otro lado de la línea lo voy a presentar como se merece al gran poeta de Villalonga al señor Álvaro Urrutia hola Alvarito, ¿cómo andamos? ¿Cómo va Pablo? ¿Viene usted? Qué fin de semana que tuvimos Te iba a decir la misma frase, qué fin de semana que tuvimos No contemos mucho No, 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 no quiero contar que hemos compartido una habitación con vista al río con vista al río un lujoso hotel de Viedma en un festival de teatro que ha organizado la gente de Paralelo 40 Cintia Úbeda y David González entre otros la pasamos genial Alvarito no La verdad que sí Increíble nos trataron muy bien y bueno y disfrutamos Y fuimos buenos buenos compañeros de habitación ¿no? ¿Qué te parece? Sí, la verdad que sí Yo estuve poco la noche llegué medio tarde Llegaste medio tarde y no sé no sé si no te tendría que haber hecho una alcoholemia antes de ingresar a la habitación No, no, no No No, no la pasaba así que no es necesaria No es culpable Es poeta que no vuelve en mamado no es poeta No, no es poesía Claro, no es poesía No, no Somos poetas y somos diolicías Claro, exactamente como corresponde Bueno, ya programaremos otro viaje en algún lado y compartido por supuesto Sí, sí Además con grandes amigos con Silvia Andrea Sí, sí Hemos compartido un lindo festival de poesía De poesía Sí, ya se me mezclan las artes Alvarito nos vas a presentar a un gran poeta llamado Inmenso poeta Inmenso poeta Yo creo que es uno de los es uno de los poetas mayúsculos que hay en este momento en Latinoamérica Se llama Raúl Zurita Para el que no lo conoce es un poeta chileno Me pareció oportuno presentarlo en este momento Sí, claro Que hay mucha mucho Chile en la tele pero también bastante incomprensión y me parece que este poeta es uno de los que echa luz sobre esa realidad La poesía en Chile tiene varias particularidades que también las llevan a un grado de excelencia por encima de muchas otras poéticas de otros países latinoamericanos Yo creo que es clave el lugar de la poesía en Chile como uno de los lugares para enfrentar este régimen dictatorial del pinochetismo y de su continuidad y de su continuidad en la democracia Sí Que se gasta el día de hoy Sí, claro Con un Estado opresor un Estado que niega derechos que los mercantiliza a los derechos de la gente donde no hay educación no hay salud o la hay pero con un precio altísimo Zurita es un poeta que nació en el 50 en Santiago padeció el golpe de pinochet no solamente por como padecemos todos un golpe de Estado y con una dictadura fascista sino que a su vez él fue secuestrado ese mismo 11 de septiembre torturado después como le pasó a todos a muchos no todos tuvo que padecer el el cómo sobrevivir en Chile con un régimen tan perverso como el de pinochet y se la rebuscó como pudo el tipo robaba libros hasta que lo encontraron por supuesto Sí, claro y empezó a desarrollar una obra poética su primer libro sobrevivió la censura un libro que se llama Purgatorio es muy un gran libro que ahora está editado en Visor sobrevivió a las torturas sobrevivió a la dictadura fue censurado en la dictadura pudo editar el libro a pesar de esto su libro llevó a las librerías pero él no podía entrar porque estaba como lo habían descubierto jugando libros no podía entrar a las librerías donde su libro ya había llegado un amigo poeta chileno de Galfaro Palma él plantea que una de las frases que escribió Zurita en el desierto hizo un gran descripción en el desierto como los nazcas que dice mi pena ni miedo tres kilómetros sobre el desierto una frase que solo se ve desde el aire Diego Diego Alfaro Palma sugiere que el día que haya una moneda en Sudamérica tendría que tener esa inscripción ni pena ni miedo tremendo tremenda frase por ahí estoy hablando mucho de la persona Sudita y la poética me parece es increíble no voy a ahondar en una sobreinterpretación más bien en una erótica en lo que me va generando yo creo que es un poeta hermanado con Bustrias Ortiz salvando algunas diferencias muy trazado por lo que hizo la dictadura lo que hizo con los cuerpos lo que hizo con los vínculos lo que hizo también con el género su poesía es una una voz plagada de gestos andrógenos donde la el género se diluye la geografía también está no sé cómo describirla yo después le pasé a los compañeros ahí para que pasen un audio de leyendo la geografía la rompe el lenguaje la poética está para romper el lenguaje y crear y no solamente la geografía esa cordillera que están casi todas las poesías de casi todos los libros de Raúl Frita sino también los países sin ponerse colorado él habla de los países chilenos los países de Pascua los países peruanos ya las nacionalidades van perdiendo sentido en esa misma convicción que tiene la voz poética esta esta lengua poética es la que permite sobrevivir y resistir al autoritarismo en Chile no solo no solo Zurita hay varios poetas Gonzalo Millán Elvira Hernández hay una cosa que siempre me interesa de la poesía chilena es como pudo ser terriblemente innovadora en las formas sin olvidarse del contenido claro el contenido de toda la poética chilena o de la mayoría es muy fuerte hablan de problemáticas sociales pero sin caer en en un paisajismo en un costumbrismo sino que a su vez lo hacen en formas innovadoras yo creo que Zurita es uno de los popes de ese registro nombraste a Elvira Hernández que estuvo aquí en Bahía nombraste a Diego Alfaro Palma que también estuvo aquí en Bahía estuvo en Pez Dorado poeta que tengo en la mesita de luz digamos que tengo sus libros y esto de de la profundidad del registro como una necesidad propia del chileno ¿no? viste que nos mostraron a Chile como ese lugar al que había que ver porque era la felicidad ayer estaba mirando creo que en América en la casa de mis viejos que en el 2017 Chile fue condecorado como uno de los países de mayor felicidad del mundo claro habrán encuestado a la mitad a un tercio de la población que está en el mejor lugar ¿no? no al resto ¿qué será la felicidad? claro ¿o de quién? ¿o de quién? ¿o de quiénes? ¿cómo es de Irán? claro qué interesante ¿no? muchas veces cuando uno habla con gente de Chile que hay muchos Bahía Blanca tiene una gran población chilena muchos descendientes de chilenos creo que todo el sur argentino tiene una afinidad muy fuerte con Chile cuando uno habla con alguno que viene a visitar parientes o que la realidad es muy oscura muy sobre todo para los jóvenes sin libros el lugar con impuestos más altos a los libros del mundo creo sin biblioteca el acceso a la educación es una quimera es es el viaje de Ulises terminado una carrera y después trabajar para poder devolverla claro claro hipotecando sus casas para que estudie alguno de sus hijos la verdad que lo que lo que explota ahora es es lo que tenía que suceder sí claro era la barbarie capitalista en su máxima expresión lo que se estaba viviendo lo que se estaba viviendo en Chile ojalá esto cambie como todos decíamos ¿querés que leamos algo? le dejé al querido Sergio un audio ah le dejaste como para escucharlo de Zurita porque me pareció Zurita la voz de Zurita excelente perfecto perfecto bueno albarito te mandamos un beso nos vamos a la tanda entonces con Zurita por Zurita y nos mantenemos en contacto durante la semana seguro un gran abrazo para todos bueno gran abrazo albarito chau chau el señor Álvaro Urrutia nos vamos antes de la tanda Zurita por Zurita canto a Somor desaparecido ahora Zurita me largó ya que de puro verso y de jarro te pudiste entrar aquí en nuestras pesadillas y puedes decirme donde está mi hija a la paz a las madres de la plaza de mayo a la agrupación de familiares de los que no aparecen a todos los tortura palomos del amor países chilenos y asesinos canto a Somor desaparecido canté canté de amor con la cara toda bañada canté de amor y los muchachos me sonrieron más fuerte canté la pasión puse el sueño la lágrima canté la canción de los viejos galpones de concreto decenas de nichos los llenaban en cada uno hay un país son como niños están muertos todos yacen allí países negros África y Sudacas yo les canté así de amor la pena a los países miles de cruces llenaban hasta el fin el campo entera su enamorada canté así canté el amor fue el tormento los golpes y en pedazos nos rompimos te busqué entre los destrozados hablé contigo tus restos me miraron y yo te abracé todo acabó no queda nada pero muerta te amo y nos amamos aunque esto nadie pueda entender hay amor quebrados caímos y en la caída lloré mirándome fue golpe tras golpe pero los últimos ya no eran necesarios apenas un poco nos arrastramos entre los cuerpos caídos para quedar juntos para quedar uno al lado del otro no es duro ni la soledad nada ha sucedido y mi sueño se levanta y cae como siempre como los días como la noche todo mi amor está aquí se ha quedado pegado a las rocas al mar a las montañas pegado pegado a las rocas al mar a las montañas recorrí muchas partes mis amigos sollozaban dentro de los viejos galpones de concreto los muchachos aullaban vamos hemos llegado donde nos decían le grité a mi lindo chico goteando de la cara me acompañaban los señores pero nadie encontré para decirle buenos días solo unos frujos con mauser ordenándome una bien sangrienta yo les dije están locos ellos dijeron no lo creas solo las cruces se veían y los viejos galpones cubiertos de algo de un bayonetazo me cercenaron el hombro y sentí mi brazo al caer al pasto y luego con él golpearon a mis amigos siguieron y siguieron pero cuando les empezaron a dar a mis más cercanos corrí al urinario a vomitar inmensas praderas se formaban en cada una de las arcadas las nubes rompiendo el cielo y los cerros acercándose ¿cómo te llamas y qué haces? me preguntaron mira tiene un buen cul ¿cómo te llamas buen culo bastarda chica? me preguntaron pero mi amor ha quedado pegado a las rocas al mar y a las montañas pero mi amor te digo ha quedado adherido a las rocas al mar y a las montañas ellas no conocen los malditos galpones de concreto ellas son yo vengo con mis amigos sollozando yo vengo de muchos lugares yo vengo llorando fumo y pongo con los chicos es bueno para ver colores pero no se están cavando frente a las puertas pero todo será nuevo te digo oh sí lindo chico claro dijo el guardia hay que arrancar el cáncer de raíz oh sí oh sí el hombro cortado me sangraba y era olor raro la sangre dando vueltas se ven los dos doce hormigas galpones marcas de TNT guardias y gruesas alambradas cubren sus vidrios rotos pero nosotros nunca nos hallarán porque nuestro amor está pegado a las rocas al mar y a las montañas pegado pegado a las rocas al mar y a las montañas pegado pegado a las rocas al mar y a las montañas murió mi chica murió mi chico desaparecieron todos desiertos de amor de la población y a las montañas y a mí que yo y a la y y y Gracias.